Puede ser Alejandro Murat, puede ser Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lili Tellez. ¿Tiene derecho? Todos. ¿No lo excluye? ¿Cómo? No lo excluyen dentro de las corcholatas. No, 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 no. Hay muchos y muy buenos mujeres y hombres, afortunadamente, en el movimiento de transformación, los demás no, no me meto. Ahí se revolvieron mucho, es una mezcolanza. Pero tienen también a Claudio X González, puede ser Alejandro Murat, puede ser Alfredo del Mazo, Margarita Zavala, Lili Tellez, Chumel, que es de estos intelectuales. Cuadri. Cuadri. ¿Dijo que no? No, es que se han pedido por una sanción. No, por la sanción de la gente. ¿Por? No, no se lo dice la gente. Ah, sí, pero eso no, eso hasta que… ¿Sí? ¿Ya? ¿Pero ya se agotó el proceso? Porque todavía hay… Pero bueno, sí hay. Lore, todos somos Lore. ¡Presidente! 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 Gracias por ver el video.